Mira, yo quisiera terminar con algo para mí muy importante. A ti te allanaron tu casa, te abrieron tu celular, después allanaron la prefectura. ¿Qué encontraron? Nada. ¿Sabes qué se llevaron? Las fotos que teníamos juntos. Mis fotos contigo, mis fotos con Jorge. Cinco años de persecución han contratado a esta empresa para investigar nuestro momento financiero. ¿Qué han encontrado? Nada. Lo que encuentran en su plata, en esas guaridas, en sus paraísos fiscales, nuestra ministra de finanzas que regoció de lo externo, el cita Viteri, murió en la pobreza. Y somos nosotros los corruptos. Ya basta. Que no insulten no solo la justicia, sino la inteligencia de los ecuatorianos. Para mí eso es muy importante. Y para Pichincha es importante la moralidad. Tengan la seguridad que los corruptos siempre fueron ellos. Yo no me traje a mi casa ni la banda presidencial. Todo lo dejé para el pueblo ecuatoriano. Y somos nosotros los corruptos. Y aquí seguimos con las manos limpias y trabajando. Es increíble la audacia de esta gente con su batería de medios corruptos. Ojalá aprendamos la durísima experiencia. Que sobreprecio. A los reajustes de contratos le llamaron sobreprecio. No hay un juicio sobreprecio. Vean el aeropuerto de Berlín. Estaba planificado terminarse el 2012 con un costo profesional de 2.200 millones de euros. Acabó en el 2020 con 8.200 millones de euros. Los alemanes. Eso puede pasar en cualquier parte del mundo. Y a nadie se le ocurre decir que es corrupción. Reajuste de contratos. El bombardeo mediático, la calumnia y la difamación. Hizo creer a muchos pichinchanos que eso era corrupción. Eso no es corrupción. Entonces, los corruptos siempre fueron ellos. Vean las estadísticas. Fuimos el país que más redujo puestos en el ranking de corrupción de acuerdo con Transparencia Internacional. Ni siquiera es que te puedo decir luchamos contra la corrupción. Fuimos el país que más combatió la corrupción. Vean las estadísticas de Transparencia Internacional de 2007 a 2007. Y estos audaces que en menos de dos años de gobierno mira todos los escándalos. Pandora, Pepe, Caso Danubio. Que nos digan corruptos a nosotros. Pero además sin ningún tipo de regulación que nos pasó, por ejemplo, en la pandemia. Un estado ausente que no regulaba precios. En donde supuestamente la especulación de precios era también responsabilidad de lo público. Recuerda que entre otras de las cosas importantes que hicimos fue controlar los abusos del poder del mercado. Que esa era una discusión súper fuerte. Ahora en la pandemia, en enero de este año, se me cuestionó que por qué pichincha humana hacía las pruebas PCR a cuatro dólares. En vez de cuestionar por qué los privados hacían las pruebas a cuarenta dólares. Cuando no había esta lógica de pensar en la salud para todos y todas. Que todo está en función de los negocios privados. Y ojalá entendamos que la mayor corrupción es utilizar el poder público no para el bien común, sino para intereses particulares. Y eso es lo que están haciendo. La gente no se da cuenta. Por ejemplo, cerraron Seguro Sucre. Ah, es que hubo un caso de corrupción. En el sector privado no hay corrupción. Hay un caso de corrupción. Persíganlo, sancionanlo. Pero una empresa que tenía un paquete de seguros de 300 millones del sector público, fuerza aérea, etcétera, y generaba utilidad de 15 a 20 millones. Eliminando eso, pasando de esa carcelera al sector privado, le regalaron en cuatro años de gobierno 60, 80 millones de dólares a los que auspiciaron la campaña de las. Pero además, ¿por qué están afectando la educación pública? ¿Por qué están privilegiando la educación privada? ¿Por qué quieren destrozar Yache? Porque no pueden permitir que haya una universidad pública gratuita, con nivel de universidad del primer mundo, cuando hay esas universidades privadas que te sacan un ojo y la mitad del otro. ¿Por qué están acabando con la salud pública? Para privilegiar la clínica privada. Así es siempre. Y hay gente que aplaude su propia tragedia. A despertar Ecuador, a despertar Pichincha. Sabemos que lo están haciendo. Pichincha es invencible. Pichincha es valiente. Yo quiero terminar con algo que en este momento es muy importante en el país. Solamente de enero a septiembre de este año hemos perdido 208 mujeres por femicidios. Y esto ha sido muy doloroso y nos ha prometido mucho, muchísimo, de los temas de la inseguridad y la violencia. Ficariatos, femicidios, tío, vamos a acabar con cuatro veces más asesinatos que cuando yo hice el gobierno en el 2016, 2017. Desde que salió el gobierno de la Revolución Ciudadana hemos dejado de atender políticas específicas para nuestras mujeres. Pero si te das cuenta, todo es culpa de Correa, ni siquiera tocan a Moreno, porque Moreno fue cómplice en sus imperios. No se engañen. Es culpa de ellos. Destrozaron toda la infraestructura de seguridad. Todo. Ministerio de Correa de Seguridad. Ministerio del Interior que se dedicaba solo a la policía. Con mando civil. Ministerio de Justicia que se encargaba de las cárceles. ECO 911 con cámaras por todos lados, los botones de auxilio. Servicios de inteligencia para anticiparse al crimen organizado. Lo usaron ahí para perseguir opositores. No se engañen. El que quiera por odio seguir creyendo que la culpa es de Correa, ojalá le haga bien eso. Pero no vamos a resolver los problemas del país, porque no es cierto. La culpa es de ellos que destrozaron todo por odio estos cinco años. Pero hay que ver hacia adelante. El primer paso para recuperación, estas elecciones seccionales. Y sobre todo, nuestro compromiso, seguir cuidando de Pichincha, seguir cuidando de la salud, seguir cuidando de la educación, de la producción. Y por eso queremos ratificar este compromiso hoy en estas elecciones locales. Vamos a seguir defendiendo el país desde Pichincha. Por eso... Pichincha valiente, Pichincha invencible. Pichincha invencible. Por eso hoy, Rafael y Paola, queremos pedirte que en esta elección votes todito, todito. Con más fe que nunca. Con ese cariño. Lo hicimos una vez, lo volveremos a hacer, recuperaremos la patria. Con ese corazón y estamos seguros que vamos a recuperar la patria. Desde Pichincha volveremos a hacer a Ecuador ejemplo para Latinoamérica y el mundo. Todito cinco. Porque Pichincha es invencible. Fuerza, Paola, querida.